Llegó la hora muchachitos de ver este agarrón entre gotitas de Oaxaca y el apiún de la muerte de Rancho de Misión, los bárbaros del mundo, Figueroa. ¡Vámonos riendo para llegar contentos! ¡Venga mi banda! ¡Venga mi banda, botitas! ¡Ahí empezó que le aleja el corazón! ¡Y anda en el fondo a Hugo Figueroa! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Y esta va a ser una verdadera que viene de gallos! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale ale, 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 ale! ¡Y esta es la fiesta que tanto nos gusta! ¡Y este es el Calipeo mis amigos! ¡La monta de todo en el cuello! Muy arraigada en el Estado de Morelos Y esto nunca pasará de moda Hay ese encargo a los presidentes que apoyen esta fiesta ¡Todo listo! ¡Y vuelve compa! ¡Ahí está! ¡Señoras y señores! ¡Este es el avión de la muerte! ¡Este es el avión de la muerte, señoras y señores! ¡Un brazo, guapita! ¿Está bien? ¡Pásenle, guapita! Dicen que el que hace lo que puede, no está obligado a hacer más El hombre nunca sabe lo que es capaz hasta que lo intenta Ahí se va a pagar, se paga, bien por ustedes A ver, picudo, échame mis 300 pesos ¡Va a ganar picudo a quien le ganó! ¡A rayo! ¡Rayo! ¡Rayo!